Sábado 18 de junio, Domitila and Scorpio, Juan Saugil, la movida más imponente del oeste catamarqueño, presenta The Feather Party The Feather Party, tocando en vivo, el DJ número uno del país Der Comisar, DJ Comisar DJ Residente, Pablito Farías, Bytecla, animando Javier Toroza y Cristian Brizuela Der Comisar tiene para vos un show imponente, con el robot LED Killer Man Lanzadores de gas CO2 y la música que solo Der Comisar sabe hacerte sentir I'm your man, get crazy life, let's go Domitila and Scorpio, Juan Saugil, Catamarca, una fiesta imponente ¡Gracias! ¡Gracias!